Vale, estamos listos. ¡Vamos a continuar leyendo! ¡Bien! Una cosa, ahora dentro de unos minutos posiblemente reciba una llamada y tenga que cortar un segundito, o sea, bueno, mutear un momento y volver a hacer una pequeña pausa, pero es que es lo que hay. Nada más, hoy básicamente la meta va a ser completar los tres bailes que nos faltan, y quien dice bailes quiere decir leer con Rise, y poco más. Vamos, tampoco hace falta mucha introducción, hay que leer, ya nos explicarán todo y nos lo darán bien masticado. Ah, mierda, tengo que subirme el volumen un poquito al juego que no hay un pijo. Dejamos a Sumomo y a Misochimitsu en el cambiador, y continuamos. Después de un poco, nos damos cuenta de que nuestro alrededor había cambiado, algo distinto, había parecido a la casa de muñecas. Todo el mundo se percata también, y todos observamos las vistas mientras continuamos andando. Al final Teddy es quien habla. Uh, castillo. Wow, todo ha cambiado otra vez, ¿eh? Ahora todo súper... Eh... Distinguido, como el castillo de una princesa. Ah, me trae recuerdos de Yuki-chan. El corazón se me va a salir del... De mi pelaje, del pecho, vamos. Y sí, la decoración se parece un poquito al castillo de Yukiko. Teddy, menos parlotear y más moverse. Tenemos mucho camino que recorrer y queremos llegar a reunirnos donde está el equipo de Senpai... O sea, queremos llegar al punto de reunión antes que el equipo de Senpai. El cambio de escenario me molestó un poco, pero no teníamos tiempo que perder. Excepto cuando aparezca la misma imagen de la sombra, si tengamos que describirla de nuevo, pero... Eh... Descubrí cuando contacté con Senpai que el otro equipo acababa de salvar a Tamami, excepto que no puede ser... Porque cuando contactamos con ellos, enseguida, pero literalmente al instante, llegó Misochimitsu al otro equipo. Entonces, ¿cómo funciona el tiempo aquí? Pero bueno, no me cuadran los horarios, pero vale. Lo cual significa que... Quedan dos. Todavía tenemos que salvar a Tomo e Inozomi. ¡Hey, Kanji! Hay algo que me he estado preguntando. Ah, ¿qué pasa? Bueno, sabes como que... Sabes que mis sombras ya existían en mi mundo, ¿verdad? Así que verlas allí no es nada especial. Pero este sitio no está conectado a mi mundo, así que ¿cómo es posible que haya un montón de sombras aquí? Ah, bueno, eso es porque... No lo sé. Eh, tú eres el que se supone que tiene que saber sobre estas cosas de las sombras. En realidad, Teddy tiene un... Lo que dice Teddy tiene sentido, vamos. Nos hemos encontrado ya con una gran cantidad de sombras. Sería comprensible si este fuera el mundo de la televisión. Porque sabemos que ese es su hábitat natural. Pero en el caso de este mundo, nuestra teoría actual es que todas las sombras... Pero en el caso de este mundo, si nuestra teoría actual es que las sombras hasta ahora existían aquí para empezar... ¿Cómo has construido esa frase y cómo la he construido yo después? Porque algo no me encaja. Pero vamos... Bueno, si esa es la teoría actual, parece dudoso, por lo menos. O sea que... No. Se entiende, pues ya está. No se me había ocurrido, pero sí. Hay un montón de cosas que no sabemos sobre este mundo. Aun asumiendo que la voz creara este sitio... ¿De dónde aparecen todas... ¿De dónde vienen todas esas extrañas sombras? ¡Ey! ¿Qué os parece esto? Tal vez aparezcan de la nada. Eso es altamente... Improbable. Y más específicamente, no había ningún signo de ninguna sombra reapareciendo en el camino que hemos seguido desde la entrada. O sea que una vez que superamos una zona, no reaparecen por allí, gente. De otra forma, no hubiéramos dejado atrás a Sumomo-san y a Misochimitsu en el cambiador. Bueno, sí, pero... Eso es seguro. No siento ninguna sombra por el camino que vinimos. Además, estuvimos en esa habitación un buen rato. Y no sentí ninguna sombra... Aparecer o reaparecer cerca. Así que no creo que aparezcan sin cesar, o sea, sin fin. No huelo yo tampoco ninguna sombra por detrás. Ah, espera, Rise-chan. ¿Puedes oler a las sombras sin utilizar a una persona? No, no puedo identificar su olor. Es como que lo siento. Siento su presencia de alguna forma. Nada específico. Como su localización exacta. No solo eso, puedo comunicarme sin persona. Por lo menos hasta cierta distancia. Es raro. Ahora que lo pienso, cuando estábamos bailando, tú nos pusiste el acompañamiento musical. Y aún así, tu persona no había sido invocada. Lo hizo un mago. Se les olvidó poner la animación. Oh, ups, se me olvidó decirle a Naoto Kun y a los demás. Con mi persona de tipo apoyo, puedo sentir... ¿Alguna de las reglas de este mundo? Intentaré... Intento explicarlo a los demás en términos sencillos. En este mundo podemos... Expresar nuestras emociones a los demás a través de la danza y la música. Y también pueden las sombras, ¿verdad? Tal vez la naturaleza de este sitio hace que sea más fácil para... Los sentimientos y los pensamientos... Para que lleguen a los demás. Ya veo. Tiene cierta lógica considerando los objetivos del culpable. ¿Cuáles son los objetivos del culpable? Atarlos con los lazos. Aunque eso realmente no es el objetivo. Es el método. ¿Puedes hacer todo eso? Maldición, te estás volviendo más y más como Teddy. Disculpa, ¿está diciendo que soy redonda y gorda? ¿Qué? ¿Qué es todo este odio hacia Teddy? Soy un chico atractivo detrás del pelaje, ¿sabes? Ah, realmente... Ofrecéis un buen show, pero... Tanto como lo intentéis es inútil. Por mucho. Ahí estás. Todos, en guardia. ¿Me odiáis tanto, eh? O sea, no te conocemos personalmente, pero... Inconveniente es. O sea, a lo mejor... Mala persona no eres, pero un poquito pesada. You're so friendly with each other. Why do you refuse to fly bonds with us? Y en esta vida se puede ser de tome no es pesado. Si sois tan amigos entre vosotros, ¿por qué renunciáis a formar vínculos con nosotros? ¡Ahí está! Mi fotograma favorito. La niebla negra inunda... Básicamente a nuestro alrededor, pero no exactamente... Sin ningún... Sin previo aviso. Y se convierte en una horda de sombras. Ya basta. Se me ha acabado la paciencia con esta voz. Empiezo a gritar hacia el... Aire. Sí, lo que sea. Lo que tú tienes no es un vínculo. Es solamente un lavado de cerebro. Estar atados de esta forma... Forzarte a... Descartar a tu auténtico yo. Siento lástima por estas sombras. Oh, eso no es cierto. Todas están aquí porque querían un vínculo especial conmigo. ¿Lo querían? Ah, es cierto. También está diciendo que nosotros lo queremos y es mentira. O sea, que cuánto te puede fiar. ¿No podéis oírlas? Quieren conectar con vosotros también. Al oír la palabra conectar, las sombras agarran los lazos que están rodeándoles y los sujetan como ofreciéndonoslos. Parece que nos están dando la bienvenida, invitándonos a unirnos a ellos. Me... Hace que me recorra un escalofrío por la espalda. Parece que no tenemos otra opción. No voy a dejar que me... Revolváis la cabeza. Querer un vínculo. ¡Eh, Naoto! ¡Esto! ¿Dónde estás espaciendo? ¡Puede más tarde! ¡Eh, Naoto! La vista arriba. ¿Por qué estás quedándote básicamente empanada? ¿Por qué estás quedándote... Así? ¡Piensa después! Ah, sí. Luego te secuestran con los lazos y no te das cuenta. ¿Por qué no lo entendéis? Si conectáis con nosotros no sufriréis, os sentiréis dolor. No os molestéis tanto, no os esforcéis tanto. Ahora, vamos a volvernos uno. ¡Ah, esta canción otra vez! La canción se vuelve más fuerte y las sombras comienzan a bailar. Ese sonido todavía me da escalofríos, pero... No me afecta tanto como antes. Tal vez sea porque... Me niego a... Me niego a... Darme por vencida, básicamente. A rendirme. Naoto con Kanji y Teddy están... Todos aguantando también. Entonces Kanji sonríe. O hace una mueca más bien. Avanzando hacia adelante. Chasqueando los dedos. Tras un chasquido de los dedos. ¡Está bien! Eh... Te desafío. Esto todo es parte de... Darnos cabezazos frente a nosotros para entendernos. ¡Kanji! Rise, música. Eficiente. No vamos a correr. Mirar mis movimientos y pensaroslo dos veces. Macarras. Y... Vamos a ver los movimientos. Pero me vais a tener que dar un minuto como dije antes. Así que aquí haré un cortecete. Y así podemos retrasar un poquito más los bailes. ¡Maravilloso! Ahora mismo vengo y sí que hacemos bailes y cosas. Ya he vuelto a tener que hacer una cosilla. Eh... Espero que hayáis aprovechado para leer cosas mientras no estaba. Porque si no estáis perdiendo un tiempo valioso que podéis estar dedicando en leer. Eh... Ya está. Vamos a... Cosas. ¡Aquí viene! Eh... Que... Sí. Esta expresión no tiene traducción literal que yo sepa. Y si la tiene no la conozco. Pero es como... Que venga la música. Algo similar. Y... No sé qué canción es. Sorpréndeme, Kanji. Ah, Time to make history. Ok. Me sirve. Oh no, este fondo quiere decir que pueden venir cosas malas. And... Oh no, este fondo quiere decir que no hay problemas. Pero no hay problemas. No hay problemas. Ueh, que mal seco el ritmo a veces Ese paso de baile es buenísimo ¿Qué clase de paso de baile es ese? Dar vueltas como un pato mareado ¡Oh Dios mío! ¿Está bailando que alguien la detenga en la historia? ¿No deberías estar poniendo la música? ¡No es posible! ¡Oh Dios mío! 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 lo que eres. Conmovidos por la poderosa, o tal vez sería mejor decir, típica de kanji, danza, baile, las sombras se disuelven en motas de luz. No, está completamente bien, en serio. Siempre que lo esté haciendo por ahora, siempre que esté haciendo esto, siempre que esté haciendo esto, por ahora no tengo problemas. Quiero decir, una estrella, un baile en estrella, tiene que tener una personalidad fuerte, pero en el caso de kanji me preocupa que siga bailando así cuando ya hayamos terminado con el escenario de medianoche. Lo que está preocupado es que baile así, porque está improvisando por lo visto en la última vez. Dice que improvisa demasiado. Dice que no tiene problemas si lo hace aquí, pero como lo haga en el escenario, bueno, mañana o cuando sea en la interpretación que le cae una paliza. Solamente le enseñé los pasos para los bailarines de apoyo, vamos, los que están atrás, pero parece que lo ha descartado todo y está bailando como le apetece, incluyendo el paso ese de dar vueltas. Aquí está bien, pero si hace esto en el LMB, seguro que nos roba el espectáculo, va a ser el protagonista. Suspiro, recordando que ahora no es el momento de preocuparnos por esto. Qué triste. Esperaba que nos dejaras ser tus amigos esta vez. Que te den amigos y una mierda. Los auténticos amigos se aceptan los unos a los otros, aunque tengas que enfrentarte a ellos de vez en cuando, como cuando todo el rato se meten contigo Kanji por las cosas de tu escenario, da igual. De tu sombra. Kanji tiene razón, inténtalo todo lo que quieras. ¡Vamos a librar a todas las sombras que controlas! ¿A todas? No lo creo. Tengo muchísimos repuestos preparados y esperando. Pobres cosas. Porque las envenenasteis han perdido el preciado vínculo que tanto deseaban. Pero a mí me parece bien, si no quieren mi vínculo pueden hacer lo que quieran. ¿De qué demonios estás hablando? Exactamente, tal y como he dicho. Hay mucha más gente que desea vínculos. No, estás hablando de forma críptica, solamente para que no se spoileen las cosas, pero bueno. ¿No podéis sentirlo? Cada vez viene más y más gente a este mundo esperando, buscando esa conexión especial. ¿Significa eso que el número de las sombras está incrementando? Pero ¿de dónde vienen? Lo siento, se acabó el tiempo. No más charlas. O no, podrían aclararnos cosas del argumento. La actuación de Nozomi está a punto de comenzar. Eh, espera, Macarra. Podemos decir Macarra, pero sí. La voz se disuelve ignorando los gritos de Kanji hasta que ya no queda rastro de ella. Está claro, la voz nos ha dejado atrás. Ah, se ha vuelto a escapar. ¿Qué demonios es el problema de esa voz? Diciendo toda esa mierda y yéndose todas las veces. Dijo que la actuación de Nozomi está a punto de comenzar. Eso no es bueno, tenemos que apresurarnos. Sí, las preguntas pueden venir después. Vamos a continuar adelante. Mientras cambia nuestro alrededor por completo para ceñirse a la estética de tipo castillo, vemos una silueta delante nuestro deambulando como un niño perdido. ¿Hay alguien ahí? Las lecturas de Monada están saliéndose del gráfico. Esas, Nozo-chan. ¡Ey, Nozo-chan! Hola, Corfel. Oh, Rise-san. ¿Eres de verdad? Nozomi, ¿estás bien? ¿Estás herida? Oh, estoy bien, pero ¿dónde estoy? ¿Te preguntas esto después de un día entero o doce horas o lo que sea? No me lo puedo creer, Nozo-chan, el príncipe encantado de Canamin Kitchen, no era el Corfel. Justo delante mío. El príncipe encantado, pero si es una chica, Ted, ¿es que estás ciego? Kanji no puede evitar entrometerse, viendo que Nozomi está temblando como una niña pequeña. Bueno, no la puedo culpar. La gente que no sabe sobre Nozomi podría reaccionar de la misma forma que ha hecho Kanji. Teddy estaba hablando sobre Nozomi, la ídol. Oh, pobre inocente Kanji. No lo entiendes, ¿no? ¿Está que es ciervo? Entonces, ¿qué es Corfel? Steve, ah, pollas. De ahí la confusión. Es un ciervo. ¿Qué más da? Si toda la carne esa sabe igual. Cómete al caballo. Pobre inocente Kanji. No lo entiendes, ¿verdad? El atractivo de Nozomi-chan es el encanto prohibido de ser un chico atractivo cuando en realidad es una chica. ¿Una chica pretendiendo ser un chico Kanji? ¿Por qué me estás mirando a mí? No, Nozomi es distinta de Naoto-kun. Es básicamente un personaje que creó la agencia para que fuera su rol en el grupo, como todos los roles de las otras. Es realmente tímida. Quiero decir, se pone nerviosa solamente con hablar sobre sí misma. Primero Momo-chan y ahora Nozo-chan también. He sufrido un golpe crítico a mis esperanzas y sueños. El mundo del espectáculo realmente es un sitio cruel. El mundo del espectáculo realmente es un sitio cruel. Puede convertirse en un oso de pueblo pequeño, como yo. Es realmente una auténtica estrella, una megaestrella. No estás en el mundo del espectáculo, Ted. Y esta, la edad de esta, es catorce años. Nada tiene sentido. ¿Por qué las que parecen pequeñas son las mayores y viceversa? Además de porque sí. De todas formas estamos contentos de que estés a salvo. Vamos a movernos, vamos a ir a algún sitio seguro. Y solo para que quede claro, yo también se me da muy mal hablar sobre mí misma. A mí también se me da muy mal hablar sobre mí misma. Eso no venía a cuento, ¿verdad? Mis disculpas. Aunque nadie lo ha preguntado, Naoto de repente añadió un comentario personal duro y entonces incómodamente se queda en silencio. No es una competición. Míralo. ¿En serio, Naoto-kun? ¿Estás compitiendo contra Nozomi? ¿Por qué estás compitiendo contra Nozomi? Porque sois... ¿Por qué sois una caricatura ambas dos? Posiblemente. Ahí estás, Nozomi, ¿cómo es que has salido corriendo? No puedes hacer eso. ¡Ah, no! ¡Esta voz! ¡Todo el mundo! A subir la guardia, Kanji-kun, cubrir a... Nozomi-san. ¿Entendido? Nozomi comienza... a... agitarse incontrolablemente o a... eh... ¿Tiritar? Al oír a la repentina voz. Y poniendo todo el mundo en guardia. Naoto-kun se dirige calmadamente hacia nosotros y Kanji se acerca... a Nozomi... preparado para protegerla. Ja, ja, ja. Lo que sé que estáis pensando en hacer es inútil. Nuestro vínculo es más fuerte que todo. Y más violento aunque no se permite la violencia aquí. Escucha, Nozomi. ¿Quieres un vínculo también, verdad? Un vínculo que la gente... Un vínculo con gente que realmente te comprenda. Un vínculo, pero bueno, cuando dicen vínculo quiere decir te vamos a atar. Cállate de la puñetera boca. Déjale que piense por sí misma, maldita sea. Deja de intentar decidir las cosas por ella. No te metas en sus asuntos. No, pero es por su propio bien. No, pero es por su propio bien. ¿Qué? Ah. Nozomi no necesita pensar. Todo lo que tiene que hacer es aceptar. Nozomi no necesita pensar. Lo único que necesita es aceptarnos. Es inútil preocuparse y sufrir. De todas formas, nunca hubo ninguna necesidad por otra cosa que no fuera la Nozomi que todo el mundo quiere. Esto es increíble. La voz. No le importa cómo se siente Nozomi. Nada nuevo todavía. La forma en la que habla más... como diciendo las cosas... de hecho. Estoy más... sorprendida que furiosa. Qué clase de forma... qué clase de locuras estás diciendo. Qué... ridículo. Escandaloso, tal vez. Mejor. Dice que está haciendo esto por el bien de Nozomi-san cuando en realidad está ignorando su voluntad y forzándole... sus propias ideales. Forzándole, sí, sus propios ideales. Nunca podrías... forjar una relación de esa forma. Pero no lo entiendes, ¿verdad? Eh... sé que estoy en lo cierto. Mira... esta multitud está aquí por Nozomi. ¿Cómo puede no estar feliz? Esta multitud está aquí por Nozomi. ¿Cómo podría no estar feliz? Porque es una multitud de copia-pega. Ya verás. Están copiados y pegados. Míralos. Ahí vienen. Esto ya lo he vivido. Llegados a este punto ya sé lo que toca. Y tanto. Justo como pensaba, una niebla negra se acerca y nos rodea formando una horda de sombras. ¡Bien! ¿Ellos otra vez? Uy, hay todavía más que antes. Mentira. Están exactamente los mismos. Por cierto, ¿cómo atas a las sombras que van volando con la lengua afuera? Esas no tienen ningún lazo. Están volando. Esto no tiene ningún sentido. ¿De dónde salen todas estas sombras? No te lo he dicho, no intentes adelantarte al argumento. Ya lo descubriréis más adelante, quiero decir. Hay un montón de gente que quiere vínculos. Deberéis aceptarlo también, ¿sabes? Ser tú mismo solamente... Eh... Joder. Solamente decepcionará a la gente. La misteriosa canción y la danza de las sombras comienza... Y ese sentimiento familiar, inconfortablemente familiar... De letargo se nos apodera, se apodera de nosotros. Siento como otro escalofrío, pero no es exactamente eso. Es recorrerme... O recorrer mi cuerpo a la sensación de que alguien está intentando dominarme... Con su voluntad, por encima de la mía. Intentar doblegar mi voluntad. Madición todavía me pone de los nervios, me pone... sí. Siento que tengo que renunciar tu oferta. Esta es una canción que no... A la que... Me niego a bailar. Nao Chan tiene razón. Preferiría estar haciendo freestyle con una música... Funky. Compartiendo la excitación con todo el mundo. Oh, sí. A por ellos, Teddy. Vale, más bien es bien dicho. Bien dicho, Teddy. Sí, ¿y qué pasa si... La gente quiere que seas de cierta forma? ¿Y qué, si la gente quiere que seas de cierta forma? Eso no significa... Que esté bien... Acabar... O aplastar... Ignorar tus propios sentimientos. Puede que no lo entiendan al principio, pero no dejes que eso te detenga para expresarte a ti mismo. Correcto, en todas... Las afirmaciones. Por favor, echaros atrás. Yo me encargaré de esto, ya lo sabíamos, porque vimos que en tu baile tenías este fondo. Nao-chan está completamente excitada. Ey, ¿qué pasa con mi turno? Lo siento, están demasiado ocupados ignorándote, Teddy. Ok, Naoto-kun. Eh... Esa es tu... Entrada. Esa es tu... Tu pie. Así que... Déjales que... Que lo escuchen, déjales que lo... Una expresión, que ya digo, no tiene literal traducción, no sabría qué poner aquí. Eh... Si tienes miedo de que te hieran, no puedes... Nunca podrás... Llegarle a los demás. Nadie te entenderá. Ah, cómo de cierto es. Podría... Haber utilizado esa lección yo misma hace no tanto tiempo. Ahora, deja que suene la música. Excepto que al expresarte de la forma que te expresas ahora no estás intentando forzarte a expresarte de una forma... Diferente a la que te expresabas antiguamente... ¿Qué más da? Lo importante es hacer bailes a la primera. Aunque esta vez es en normal, o sea que... Va a ser increíblemente muchísimo más fácil. Exageradamente, de hecho, seguro. Y es una afirmación que definitivamente no voy a lamentar hacer en ningún momento. Oye, esos bienes son mentiras. Exijo un recuento de votos. Lo malo de esta canción es que tiene mucha intro y poca sustancia. Y tienen que poner muchas notas y dices, ¿y dónde las meten? Siguiendo qué ritmo. Es difícil darse cuenta. ¿Y qué notas están teniendo en cuenta y cuáles están ignorando para que sea de dificultad X? Lo malo hacha atracostumbras a cierta dificultad y luego es difícil. Pasar a la siguiente Mira, un kanji salvaje apareció No podía ser otro, también va lo que va ¿Qué ritmo es ese? Nice King Crazy no, y es una canción que no abre King Crazy Da igual en qué dificultad, porque siempre hay alguna nota Que digo, pero oye, ¿y esto? ¿Esa nota a qué corresponde? Pero bueno, es alguna parte que ha habido así En normal, como digo, no va a haber ninguna dificultad en absoluto Se se podía poner en difícil Pero la historia no se puede que yo sepa, vamos Por lo menos al principio No he intentado cambiar la dificultad a posteriori No creo que pueda, no sé Las excitadas sombras se disuelven en una bella luz Mientras animan, desolviéndose y volviendo donde habían venido No está mal, Notokun Tal vez brille cuando, en lo que respecta a un auténtico show O realmente le ha gustado lo de la danza Pero se expresa mucho más fácil Que en la práctica Que en las prácticas Lo hice Todavía me falta mucha experiencia Pero he conseguido hacer que lo entiendan Wow, es guay No, no puedes dejar que el subveneno se apodere de ti, Nozomi Está bien, ya me he cansado de toda tu mierda ¿Cuál es tu problema? Si tienes algo que decir, sal aquí y dímelo a la cara ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué bien iba a hacer eso? ¿De qué iba a servir? Pues hombre, si pica y vienes aquí te capturamos Tú y yo nos estamos llevando bien Porque no nos estamos haciendo daño, ¿verdad? ¿Por qué no mantener esta distancia confortable? ¿Qué? Tú le llamas a todo esto, llevarse bien No eres nada buena Vale, no tienes nada de bueno, más bien Ah, pero quiero que seáis feliz Como un amigo, como amigos Nadie resulta herido, todo el mundo es feliz De eso se trata este mundo Como vamos a estar diciendo, no, no lo es ¿Cómo crees que podríamos aceptarte sin ver siquiera tu cara? Si quieres que seamos amigos de verdad, entonces sal aquí ahora mismo Nozomi, ¿crees que podrías estar cara a cara y hablar con ellos? O sea, que podrías soportar estar cara a cara con ellos y hablar No, no, no puede ser Sorprendiendo por Por la repentina, por el repentino Outcry, exactamente qué significa, o sea, cuál es la traducción literal Sí que la tiene, pero he olvidado la palabra como siempre Es como decir algo de sopetón, es como algo repentino Algo Pero Se me ha ido He perdido mis palabras Lo mejor será que empiece a buscar por el sitio más raro Todos nos giramos hacia ella, pero es como un La palabra exacta no, pero vamos A esa, a la expresión que ha hecho así de forma repentina, vamos No puede ser ¿Cómo? ¿Qué demonios? Nozomi, ¿qué estás diciendo? ¿No debería estar siendo capturada más o menos ahora? ¿Cierto? ¿Verdad? Está bien, si te Si te esfuerzas, solamente conseguirás Resultar herida Nozomi-san, por favor, cálmate No caigas en su trampa Ah, pero, pero Apreciaría que no os metierais con Con Nozomi Tiene una gran actuación En la En adelante, ahora enseguida Escuchando eso, todos rodeamos a Nozomi Para defenderla Esto es Es justo como cuando Su momo Fue capturada No dejaremos que te la lleves Nos pillaste por sorpresa la última vez Pero ahora estamos listos Qué esfuerzo más inútil Así que Nozomi Maldición Eh, tú, no escuches ni una maldita palabra de lo que diga Eh, ¿por qué? Esta gente quiere que le muestre esto auténtico yo Uh, qué cosa más horrible que pedirte ¿No estás de acuerdo? Si haces lo que te dicen Tendrás que soportar mucho dolor y sufrimiento ¿Estás dispuesta a ello? No, eso es demasiado No puedo En el momento que Nozomi Deja Escapar Escapar Un amargo Llanto Aparecen Lazos Que van hacia ella Entre todas De todas direcciones De la habitación Vamos Entramos en acción Intentando Interponernos entre ella y los lazos Y bloquear el camino Pero yo, Naotokun, Teddy Incluso Kanji Somos Derribados Por esos finos lazos Como si no pesábamos nada en absoluto Oh, mira, gente no resultando herida Maldición Kanji-kun Protegería a Nozobu Mira cuánta gente no resultando herida Mira qué gritos de placer Interrogación Cada loco con su tema Nozomi Cada cual tiene su afición Antes de que pueda Reincorporarme Nozomi Está siendo arrastrada Atada por los Por los lazos Y todo Todo lo que queda en su lugar Es silencio Afortunadamente Nadie resultó herido Hombre Rápidamente Nos levantamos Y miramos Hacia donde Nozomi Se ha desvanecido Mientras nos Culpamos A nosotros mismos Por el resultado No, no pude proteger a Nozobu Da igual Podemos rescatarla Posterior y como con la otra Esto es exactamente Lo que queríamos prevenir Parece que los lazos Son Inmunes A cualquier uso de la fuerza Venga chicos No tenemos tiempo Para estar lamentándonos Vayamos tras Nozomi En cuanto estemos preparados Sin prisa No podemos rendirnos ¿Verdad? Eh, cierto Bueno Tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Vosotros Sin prisa Has resultado ser Una líder muy estricta Incluso más que Yu Senpai Estoy contigo Por supuesto Y mientras tanto La otra está siendo Descuartizada Por los lazos O yo que sé No se te olvide Que no se te olvide Teddy He aprendido mucho De vosotros Lo que significa He aprendido de vosotros Lo que significa Tener Un alma Resistente Nada puede derrotarme Está bien Vamos a Salvar a Nozomi Podemos hacerlo ¿Qué es esto? ¿Un escenario? Es como un musical ¿Qué es esto? ¿Un escenario? Es como un musical Es el escenario Que parece más un escenario De todos los escenarios Hasta las gradas Podría parecer Un gran teatro Así Estándar Más o menos Nuestra persecución Tras Nozomi Nos lleva A un sitio Con temática De castillo A un escenario Estilo teatro Con temática De castillo No tengo que buscar La señal De Nozomi Kanji apunta Hacia delante Llamándonos la atención Urgentemente Urgentemente Eh, mirar Ahí delante Esa es Nozomi ¿Verdad? No Eso no es lo que yo O no es como yo Ah, me sorprende Que estés resistiéndote Pero Me temo Que no tienes opción ¿O estás dispuesta A mostrarle a todo el mundo Como eres realmente? A ver, no, o sea Como eres realmente El traje ese Tampoco lleva Deja mucho a la imaginación De todas maneras Mucho más Que estés ocultando Salvo que tengas algún lunar En algún sitio raro Por eso Es por lo que yo He estado intentando Hablar con gente Y Es eso cierto Pero hacer eso Hace que Te provoca dolor Porque ¿Quién es la que llora Todo el tiempo Porque las cosas Nunca salen como quiere? ¿Quién eres tú? ¿Cómo lo sabes? Siempre has sido así ¿Verdad? Tenías miedo De la mirada de la gente Tenías miedo De las palabras De la gente Miedo de la gente Y decidiste Hacerte ídol ¿Por qué? Y lo más importante ¿Cómo? ¿No tienes que hacer Audiciones Con gente Mirándote Sin hablar De los conciertos Y todo eso? ¿Por qué hacerte daño? No es necesario No es necesario Nozomi Si solamente Interpretas Tu parte Haces tu papel Todo el mundo Te adorará Nadie necesita El auténtico Yo Nadie la quiere Y aunque Después de toda Esta experiencia Que hayamos tenido Vayáis a llegar A la conclusión Evidentemente De tenemos que ser Más como nosotras Mismas Si tienes miedo Escénico Aún así Y es esto Auténtico Yo ¿Cómo vas a seguir Siendo parte Del grupo Explícame? Nos apresuramos A su lado Pero Nozomi Solamente Nos mira Con miedo En sus ojos No Es Justo Lo que le pasó A su momo Nozomi Prácticamente Se ha rendido A esa voz Venga Nozomi No ganas Nada Intentando Ser tú Misma Solamente Dolor Puedes Ser Genial Puedes Ser Grande O Puedes Ser Grandiosa Sin Nada De eso Piénsalo Es tan fácil Para ti Interactuar Con la gente Cuando eres Esa Nozomi Estoy en lo cierto Pero aún así No sufre Porque se está Forzando En ser Esa Nozomi ¿Qué? ¿Cómo funciona Esto? Salvo que sea Un caso De doble Personalidad Aquí tienes Escúchale Escucha Todo el mundo Nozomi Tiene Un atractivo Inusual Es una Chica Mona Con la actitud Y Fiabilidad Con fiabilidad Sí De un Tío Guay Ah Estas voces Otra vez Estos son los fans De Nozomi San Pregunta Tonta Rise Tú puedes Poner música En la mente De la gente ¿No puedes Bloquear A la voz? Y o Poner música De forma Muy alta Para bloquear A la voz ¿Estos son los fans De Nozomi ¿Estos son los fans De Nozomi? ¿Sabes la mejor parte De toda la historia Esta del príncipe Encantador O el príncipe Encantado Es que No es Nada No tiene complejos Ninguno en absoluto Requiere muchas agallas Ser tan Estar tan seguro De ti mismo Aunque la gente Se ría de ella Es suficientemente fuerte Como para ignorarla Como ignorarlo No, no soy fuerte En absoluto No, no puedo hacerlo ¿Ves? Es el confiado Nozomi Que todos Ves Es el Confiado Y sin inhibiciones Príncipe Nozomi El que todo el mundo Quiere Siempre que te aferres A tu auténtico yo La vida estará llena De dolor Y tristeza Y miedo Ya no Pero a lo mejor Un término medio Porque si ya digo Tanto miedo Te da actuar No, no quiero eso Y esto sin embargo Si ¡Hombre! Dentro de lo que cabe Podría haber sido peor Algo de dignidad Por lo menos Te han dejado Suspendida Por encima del escenario Por los lazos Que atan su cuerpo Nozomi Nos mira Mentira Con Le han tapado los ojos Es la única Que no nos puede mirar Nos mira con Con tristeza En sus ojos Intentamos Como podemos Llegar hacia ella Pero los Los lazos Están Interponiéndose En nuestro camino Eh tú No te rindas Maldita sea Nozomi No No Tengo miedo Me duele Yo Ya esto es igual Que Momo No hemos podido dejar Que esto ocurra Otra vez Porque nunca Interrumpimos A la gente Cuando habla Porque es de mala educación Igual que No lo hacíamos Tampoco En el Persona 4 Normal No Tú No eres Yo Vaya Si solamente hubiera Alguna forma De decirle Por Dios No digas eso Esperaba Más Es un cuadro Ah Sí Así es Como tendría que haber sido siempre No tiene La vida No tiene sentido Si nadie Se preocupa de ti ¿Verdad? Pero se van a preocupar De ti De la misma forma Que Que se puede preocupar En un museo La gente Por un cuadro ¿Te has dado cuenta Que te has convertido En un cuadro ¿No? Por supuesto Que lo mejor Es que todo el mundo Te acepte Y te desee De la misma forma Que alguien Podría desea Una obra de arte Ah Este es el mejor Sentimiento Que existe Ahora os invito A que os unáis A nosotros Y conectéis Con nosotros Y este vínculo También Inquietante Sonido De ánimo Empieza A sonar Detrás nuestro No necesito Darme la vuelta Ya sé Lo que Tiene que ser Otra audiencia De sombras Me quedo delante Mirando al monstruo Que se ha tragado A Nozomi Y grito Tú Tienes valor No huyas Hombre No es un mal cuadro Eso seguro Que lo puedes vender Por unos cuantos Cientos O miles De lo que quieras Es que utilicéis No corras No huyas Difícilmente No tiene piernas No Nozomi No puedes salir huyendo De esa forma La vida no es fácil Duele Da miedo Pero no puedes Descartarte De dejar a un lado Tu auténtico yo Vamos Nosotras las idols No somos muñecas A ver Un poco Un poco Si Que quieres Que te diga Y rápidamente Os descartan Sin mucho Pensárselo Es nuestro trabajo Trabajar duro Para que la gente Nos acepte Escucha risa Idiota El mejor sentimiento Sabes muy bien Que te estás engañando A ti mismo Si Después de que conociera A Sensei Me entraron dudas Sobre quien era Así que tuve que pensar Muy muy fuerte Y ahora soy el adorable oso Que soy ahora Otra vez Ups Puede que haya algún lagazo En el live stream No sé por qué la conexión Me está dando problemas Ahora mismo Puede que se haya estabilizado ya Menos mal que no estaba Ocurriendo nada Me dolió mucho Y me sentí miserable Pero por todo eso Ahora sé lo importante Que es mi auténtico yo Así que no digas cosas Como que no tiene sentido Que no hay nada Que tenga sentido En tu vida No puedo soportar Oso Oír eso Mira Menosomi Te lo voy a demostrar Ahora mismo No hubiera tenido más sentido Que Naoto Hiciera este baile Y que tú hubieras bailado antes Que no está prohibido Pero claro Nos creemos protagonistas Y tenemos que hacer El último baile Podrían haber cambiado El orden de rescate De la gente No tenemos que descartar Nuestra identidad Para ser idols Era igual para mí también Tenía miedo Dolor Angustia Suficiente para salir corriendo Y abandonar el escenario Pero entonces Conocí a Yu Senpai Y me empezó a hacer Conocí a Yu Senpai Y a todo el mundo Tanta gente que me apoyaba Y me di cuenta De que no podía mentir A mi pasión Ahora es mi oportunidad De mostrarle a Nozomi Me expresaré Con todo lo que tengo Todo Esta misma lección Se la puede dar A la otra Y también hubiera quedado igual Me expresaré Con todo lo que tengo Todo En la risa Que ha llegado Tan lejos ¿Qué? Rise-chan Está tomando el escenario Pero me he dado Un gran Emocional Y todo ¿Qué? Rise-chan Va a salir al escenario Pero se había dado Un discurso emotivo Y todo Ríndete Ted Será mejor que dejemos A la profesional Encargarse de esto Ha llegado el momento De dejárselo Ha llegado el momento De nuestra estrella Principal Te dejaré Todo esto a ti Rise Encárgate tú Rise-chan Está bien Sé que puedo hacer esto O sea Te dedicas a ello Y además O sea Eres famosa Bastante Y todo Así que ya iba siendo hora Que es tu primer baile Ni siquiera en la parte De la introducción En tu escenario Bailaste He hecho todo lo que he podido Para prepararme Para mi vuelta No puedo fastidiarla ahora O sea Depende de mí Y no lo digas muy alto Aquí tienes Un Adelanto especial Del show más grande De Reset A ver Espero que este no sea Tu show más grande Porque vienes de invitada Básicamente Al concierto De De Canna Ming Kitchen Ellos son la estrella principal Me temo Focústs I'm moving in time I'm playing a long yellow Just a touch of sky Wanting a thing Go home to me Curious how it seems There Nunca me fijo el nombre de las canciones Antes de hacerlas Maldición No mires ese wood Lo estás haciendo Perfecto Joder Que ritmo estoy siguiendo Esta canción es chunga En difícil Y en experto Ya ni te digo Arriso con la tontería De que es la experta Le ponen las canciones Jodidas Creo que esta es la que no llegué a superar Nunca en modo experto O si la superé Fue Patentiquísimo Vamos No lo sé Porque no se comparten Partidas guardadas Entre la Play Vita Y la Play 4 O puede ser Que es que tenga Use otro perfil A lo mejor Se podía haber guardado En la nube Y podía haber compartido Partidas guardadas Pero bueno Ya da igual Sí Así Muy bien Y Muy bien Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres maleducado, pero no realmente es maleducado, eres... Sí, como eres malo, da miedo. ¿Qué ha sido eso? Kanji, ¿por qué eres así? Sé bueno con Nozomi. Tienes razón, Kanji-kun, ¿no ves que está intentando cambiar? ¿No es precisamente el objetivo de esto que no intente cambiar? De su auténtico yo, quiero decir. Esto es muy confuso. ¿Qué? Espera, ¿por qué se me está echando la culpa a mí? No hay excusas. Nozomi lo está intentando... Lo está haciendo lo mejor que puede, así que trabaja con ella, o sea... Ayúdala. Está bien, lo que sea, simplemente callaros. Entonces, bueno... Sigue así, ¿vale? Te estaré apoyando. No hay ni una persona medio normal en todo esto. Oyéndole decir eso a Kanji, la cara de Nozomi se ilumina, sobre todo los dientes. Guau, ¿podía hacer una... podía poner una expresión como esa? Si siempre tuviera ese aspecto, estoy segura de que tendría un montón de fans. Es la misma cara de siempre. Y entonces, por algún motivo, Nozomi... Rota hacia Kanji. Se acerca a Kanji. Y le mira directamente a los ojos. Lo es lo mejor que pueda. Gracias. ¿Qué? Deja de mirarme así. Así que estás feliz, lo entiendo. Ya vale, maldita sea. La alterada reacción de Kanji, su torpe forma de ocultar su... Su vergüenza, la intimida de nuevo y vuelve a quedarse callado... A quedarse callada, sus ojos encontrándose con los míos. Oh, Kanji, ¿no puedes hablarle a Nozomi así? Da miedo otra vez. Nozomi-chan, déjame darte una lección sobre cómo funciona el corazón de un chico. Kanji está... Kanji simplemente está avergonzado, eso es todo. Es difícil ver... A través de su... De su forma de ser tan cruda, tan vasta. Pero realmente te acepta. Así que no hay ningún motivo por el que tenerle miedo. Eso es. Kanji también es bastante malo, expresando sus sentimientos. Es tan... Da tanto trabajo, es tan... No sé si hay alguna expresión que encapsule mejor esto, pero vamos. Es complicado estar con él. Muy trabajoso. Te caigo bien, barra te gusto, porque puede valer para ambas. Y seguramente de aquí la confusión, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Aunque en este caso, sí que se referían a te gusto. Estás avergonzado, ¿verdad? Así que me preguntaba si era tu tipo. A ver, sí lo es. Y... Miedo. Eso ha sido... Abalanzarse sobre la... Llegar a conclusiones... Precipitadamente. No estoy segura cómo procesar esto ya. Y ahí también está el... El asunto, pero bueno. Realmente es especial en lo que se refiere a hablar. Ha sido un ejemplo clásico de... Corte en las comunicaciones. Rotura en las comunicaciones. Fallo en las comunicaciones, tal vez. Eh, dejar de quedar los espasmados mirando y ayudarme. Y tú, ¿qué demonios era esa cosa de aterrador al final? De que da miedo. No tiene sentido. Nozomi, te han envenenado a ti también. Es esa voz. La interrupción... Repentina... Pone fin al ambiente... Amigable. Al ambiente alegre. Según cómo se mire. Nos prepara... Todos nos preparamos... Determinados a detener... A detenerlo... De hacerle lo que sea que le vaya a hacer a Nozomi. De hacerle nada más. Todavía estás aquí. No te voy a perdonar hacer que... Que hayas puesto a... Que le hayas hecho pasar todo esto a Nozomi. No hay por qué... Alterarse tanto. Si no estás interesada en un vínculo con nosotros... Está bien. Haz lo que quieras. O hacer lo que queráis. Ese maldito macarra ha vuelto a... A abandonarnos e irse. Así de repente. De nuevo, justo después de que se vaya la voz... Una cortina de luz aparece en el escenario... Y aparece una puerta familiar. No cabe duda de qué es la puerta Takura Productions... Al cambiador de Takura Productions. Es como antes con su Momo. ¿Conectará esto con un cambiador también? Una pregunta. Si es una puerta en particular... ¿No hay varios cambiadores en el sitio este? Yo digo que deberíamos entrar. No veo signos de que haya sombras cerca. Siempre que estemos alerta... Deberíamos estar bien. Atravesamos la puerta. Atravesamos la puerta. Kanji... Lidera la marcha. Justo como pensábamos. Se abre... Detrás suyo hay otra... Otra... Otro cambiador. No detecto sombras. Quién sabe por qué. Pero estos cambiadores parece que son el único sitio seguro en este mundo. Ok, ahora estoy segura. Este sitio no tiene sombras, como antes. Tampoco escucho esa inquietante canción. Me pregunto por qué estos cambiadores son especiales. O tan especiales. Ah, hasta ahora la puerta ha aparecido cada vez que salvábamos a una chica. ¿Podrían haber sido ocultadas deliberadamente...? ¿Podrían habernos estado ocultando estas salas deliberadamente hasta entonces? ¿O había algún otro motivo por el que no las podíamos detectar? Otra posibilidad es que Sumomo-san y Nozomi-san... Que la liberación de Sumomo-san y Nozomi-san... Haya causado que las puertas... Surjan. De alguna forma. Comiencen a existir en ese momento. Mira, porque sí. Y ya está. ¿Te importaría poner eso en términos más sencillos? ¿Qué quieres decir con... De alguna forma o de alguna otra? ¿Cómo que qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso es que no lo sabe? Si lo supiera, entonces no tendría tantos problemas para descubrir los detalles. Lo que puedo decir... No lo puedo decir de forma segura por ahora. Llegados a este punto. En cuanto Naoto responde... Recuerdo algo. Parece que todo el mundo llega a la misma conclusión y todos miramos hacia... El espejo en la estación de maquillaje. ¿Qué es esto? ¿Tú también has llegado a la conclusión no teniendo experiencias previas? Otra similitud con el caso de Sumomo-san. Quiero un vínculo. Quiero conectar sus corazones con los míos. Con el mío. Si tienes varios corazones es raro. Quiero conectar sus corazones con el mío. Pero es demasiado tarde. No hay nada que pueda hacer ahora. Cambié la letra para ocultarlo. No soy nada más que una mentirosa y o mentiroso. Debería acabar con todo. Dios, escuchar... A esto hace que se me ponga una... O es que se me haga un nudo en el estómago. El que lo ha escrito... Todavía está más estresado que la última vez. ¿Kanji-kun, te has dado cuenta? ¿Eh? La persona que ha escrito estas notas... Bueno... Tenemos que confirmar que este individuo es humano. Por favor, por favor. Nao-chan, ¿qué has encontrado? En términos... Simples y amigables hacia los osos. Por favor. Literalmente por favor dicho en español. En japonés sabe Dios qué término habrá utilizado el oso. ¿El contenido de esta nota en particular? El contenido de esta nota en particular. Vínculos, conectaros, suenan familiares a vosotros. Tú eres... Tú eres la detective, ¿verdad? O sea, eso se ha dado cuenta... ¿Qué? Espera, no quieres decir... Hemos estado escuchando... Esas palabras una y otra vez. Y viendo la imagen de las sombras también. Pero bueno, eso no va a llenar el caso. Desde que vinimos a este mundo... El que estaba mencionando todo el rato términos como vínculos y conexión era... La voz, las sombras. ¿Qué clase de opción es esta? Una cosa es no seguir el argumento, pero vamos... Estoy seguro de que si te saltan los diálogos aún así... Consigues resolver este acertijo. Me pregunto qué ocurre si eliges la otra opción. Aparte de no ocurre nada, pero... Pero, ¿eh? Las cosas que ha estado diciendo la voz todo el rato. Por supuesto, el contenido de esta nota concuerda bastante... Exactamente con las palabras de esa voz. No me digas que todos tus años de experiencia como detective ha servido solamente para esto. Tendrás algo más. ¿Me está diciendo que ese es quien escribió las notas? No tengo pruebas definitivas, pero ciertamente parece una posibilidad. Y... Ah, la que faltaba pa'l duro. Nuestro tren de pensamiento... Se ve cortado abruptamente cuando oímos un aplaudir desde la puerta. Unos aplausos. Sorprendidos nos damos la vuelta, pero lo que vemos es una sorpresa todavía mayor. Es una sorpresa de verdad. Bueno, técnicamente... Si nosotros rescatamos antes... A la primera que rescatamos... Sí, técnicamente sí. Este grupo rescató antes a quien quiera que sea una de las cuatro. Antes que el otro grupo. No sabemos que ésta hace lo que le sale del pico a la boina. Todavía. Y fue a donde estaba en el otro grupo. Abandonando a su suerte a los que rescatamos. ¡Guau, Ochi! ¿Ochi? No, no importa. Me alegra ver que habéis rescatado a Nozomi también. Lo cual significa que las cuatro ídoles están ahora a salvo. Lo cual significa que las cuatro ídoles están ahora a salvo. Por lo tanto hemos tardado más que el otro grupo bastante más en rescatar a éstas y rescatamos primero a la otra. Senpai y los otros terminaron hace un buen rato, ¿eh? Senpai y los otros terminaron hace un buen rato, ¿eh? Ah, supongo que no estamos a su nivel. Disculpe, Misochimizu, ¿me estás diciendo que fuiste a comprobar cómo estaba el otro grupo antes de venir aquí? Dos veces, de hecho. Sí, eso es cierto. Eso es así. Eso es así, una mierda. Te dijimos que te quedaras en esa habitación y tú dijiste que ha entendido. Más importante todavía, Ochi. ¿Está bien Momo-chan ella sola? Sumomo está bien, no ocurrió nada en esa habitación después de que os fuerais. Tampoco es que te quedarás mucho tiempo a comprobarlo. Así que estoy seguro de que está a salvo. Parecía mucho mejor. Estaba más preocupada de que vosotros estuvierais en un apuro de nuevo. Así que... Entonces... Más bien, ¿y qué? ¿Estabais discutiendo sobre si dejar a Nozomi aquí y continuar? ¿Estabais discutiendo sobre si dejar a Nozomi aquí y continuar o quedaros con ella? Las palabras de Misochimizu me dejan completamente sin habla. O sea, decir que es una persona de acción sería ponerlo... Sería... Vaya, sería decirlo a la ligera, vamos. Sería como... Ponerlo... Infravenderlo, infravalorarlo, inf... Sí. O infracalificarlo. Dios, ¿le tiene miedo algo? Ya veo, tienes algo de razón. Francamente, sería bueno si alguien pudiera... Vigilar a Nozomi o... Asegurarse de que Nozomi está bien. Eso nos permitiría continuar sin preocupación. Sabes que no ha vigilado a nadie todavía, ¿no? O sea... Les ha hecho hacer el ridículo y se ha pirado. Va a echarse unas risas, supongo. Entonces eso es todo. Todo está claro, Nozomi. ¿Está todo claro, Nozomi? Ah, sí, señora. Bueno, si habéis terminado, entonces... ¿Por qué estáis aquí perdiendo vuestro tiempo? No sé lo que está ocurriendo, pero... No estábamos discutiendo si dejaran Nozomi aquí o no. Estábamos discutiendo sobre la hoja esa. Que, por cierto, nos ha cortado a medio. Y aparte, nos ha aplaudido con las deducciones tontunas que hemos hecho. ¿No tenía nada que decir sobre la hoja? ¿No le vamos a preguntar nada sobre la hoja? ¿El por qué los aplausos? Cuanto antes termine esta idiotez, mejor. Nunca. Hay que seguir leyendo. Y anda que no queda na'. Esa frialdad constante en su actitud realmente me pone de los nervios. ¿Qué le ocurre? Hay formas más... Amables de decir eso, ¿sabes? Estoy de acuerdo. No es que nos hayamos involucrado en esto porque quisiéramos... Bueno... O sea... Un poco sí que nos gusta. Meter las narices en cosas paranormales. Por favor, quédate aquí con Nozomi. Vamos a... Iremos a ponerle fin a esto. Está bien, cuento contigo, Rise Kujikawa. ¿Qué le pasa con esa actitud? Realmente, ya digo, me pone de los nervios. No... No es nada. Esto... También es una situación... Poco ideal, digamos, para ella. Estamos haciendo que haga lo que pueda para ayudar. Por favor, intenta calmarse, Rise-san. ¿Es Ochi siempre así? No solo actuar fríamente, pero... ¿Es Ochi siempre así? Quiero decir, no solamente actuar fríamente, pero... Está en un mundo extraño y no... Lo pienso dos veces para ponerse a deambular. Es demasiado... Es demasiado... Eh... Demasiado valiente. Demasiado poco temerosa. ¿Valiente o poco temerosa? Más bien... Descuidada, más bien... ¿Cómo se diría? Joder. Eh... ¿Así? No es exacto, pero se me ha ido. O sea que... Solamente... Menosprecia a todo el mundo. Y hace lo que quiere. Si no hubiéramos venido, yo también estaría en peligro, por amor de Dios. Temerario. Esa es la palabra. Es demasiado temeraria. Es temeraria, pero ya digo. En el diccionario la letra T es que no me la salté. Esa no hacía falta. Son muchas. Podríamos hacer con unas cuantas menos letras y no pasaba nada. Perdón, me he perdido el contexto. ¿De qué estábamos hablando? Si no hubiéramos venido, estarían problemas también. No estoy seguro de eso. Pensaba que las sombras no la atacaban, ¿verdad? Ahora que lo dices. Osadía no. Osadía es lo que viene ahora. Estábamos... Nos... Nos desencajó. Sí, nos desencajó. Por su osadía. Pero... Si lo piensas, es bastante extraño. O sea, nos... Sí, que... Nos descuadró. Tiene que haber algún motivo por el que las sombras no la atacan. Parece que Naoto-kun y los otros están discutiendo algo, pero estoy demasiado irritada con Miso Chimitsu para que me importe. Lo sé, estoy perdiendo... Me estoy dejando alterar, vamos. Y honestamente, creo que conozco el auténtico motivo. Después de que decidiera volver al mundo del espectáculo, descubrí que la productora de Cannabis Kitchen era la infame Miso Chimitsu. Tal vez sin darme cuenta de esa presión, me metió miedo. No estoy completamente segura. Pero seguro que tiene que ser por lo menos parte de esto, aún así. ¿Y a mí qué me importa? Si no la atacan bien por ella. Una vez que nos encontremos con Senpai, vamos a apresurarnos para salir de este estúpido sitio. Este solo y lo que ha tenido básicamente es como... Creo que sé por qué no le atacan, pero que le den. ¿Puedes ir a seguir y preparar para ir mientras hablo con Senpai? Voy a volver. Por lo menos en parte, sospecha, porque puede ser que no la ataquen. Pero no vamos a compartirlo con el grupo, es demasiado pronto. ¿Podéis... Ir hacia adelante y preparar... ¿Podéis empezar a prepararos para irnos mientras yo hablo con Senpai? Volveré enseguida. Pero hablaste con Senpai cuando todavía no había llegado... ¿Eh? Miso Chimitsu de nuevo. Esto no es bueno, básicamente se ha dejado alterar, ha perdido la compostura. Creo que es lo mejor... Creo que lo mejor sería que la apoyáramos. Creo que sé, básicamente puedo ver su punto de vista. Aunque bueno, supongo que deberíamos apoyarla un poco. En momentos como este es cuando los amigos vienen bien, puedes apoyarte en mí, puedes depender de mí, Rese-chan. Puedes contar conmigo. Después de que el equipo de Rese dejara el cambiador, el vestidor... Nozomi estaba sentada completamente inmóvil al lado de Oshimitsu, que permanecía de pie como perdida en sus pensamientos. A ver, ¿qué toca? ¿No tienes los ojos muy separados, Oshimitsu? Es extraño. ¿Todavía estás... lidiando con esa... ansiedad... social? Sí, señora, estoy trabajando en ello. No puedes... por muy personaje que sea lo que estás interpretando a la hora de actuar, no se puede pasar de un extremo al contrario de esa forma. O sea... No... puede ser... Es demasiado. Puedes ser de una forma y actuar de alguna forma... Algo distinta, pero de todas formas siempre vas a tener una base... en ti mismo. No puedes ser exactamente al contrario de cómo eres. Sobre todo en un caso de estos de... Oh, Dios mío, no puedo hacer nada en público. O me da vergüenza hacer cosas en público de una forma exagerada... A de repente... Soy lo diametralmente opuesto. No funciona así nada. Ya veo. Puede ser una persona tímida que luego en ciertos contextos... Cuando tienes que enfrentarte a hablar en público... Básicamente... No es tanto como crear un personaje, pero por ejemplo... A mí me cuesta hablar en público muchísimo. Pero... Puedo hablar en público. Igual que puedo hacer lo que quiera ser que estamos haciendo aquí. Aunque no es casi tanto como hablar en público... Porque ya digo, no hay un contacto físico... No hay una presencia física... Pero... Pero ya digo, no es de un extremo al otro. Es... Es... Termino una cosa que esté bien. Es anime ya, pero es que... Me saca... Me saca un poco de lo que estamos. Estábamos a bailar, se supone. Pero esa es otra. Un silencio incómodo... Básicamente un silencio incómodo separa la expresión severa de Oshimitsu y la cara de caída de Nozomi. ¿Puedes interpretar en el festival? No podría interpretar en nada si de repente, si de verdad es tan tímida, tanto que vamos... Puedo, lo haré. Pero ¿puedes hacer el mamarracho? Esa es la auténtica pregunta. Ya veo. Si no te importa, por favor, mira mi danza de LLMB. Sí, adelante. Nozomi se pone delante de Miso Chimitsu y comienza a bailar con toda su fuerza. No, eso no es. No lo estás pillando en absoluto. Así no es. Nozomi, tienes que volcar emoción en esa pose final. Sí, como la de un hombre arriesgando su vida para demostrar su amor. Se lanza a una calle... Abarrotada. Una calle, sí. Una calle con tráfico. Mientras la mujer... Se ve asaltada por los recuerdos de su marido muerto. Y mira, aterrorizada. ¿Qué? ¿Pero ella cuál es? ¿El hombre, la mujer o el que conduce? Y el marido muerto, ¿dónde está en todo esto? Hay un camión. Pisa el freno, básicamente. Como que derrapa, como que... Frena bruscamente, parándose... Meros... Pulgadas, centímetros... De él... Lentamente se gira... Hacia la mujer... Y grita... ¡No moriré! No he entendido eso... No entiendo eso... ¿Puedes explicar? Lo siento. No he entendido eso... Para nada. ¿Podrías explicarlo? Lo siento. Es lo que tiene la cocaína. Nozomi. El mechonés droga, a lo mejor... Lo guarda ahí. Incluso después de abandonar el cambiador... No puedo... Librarme de mi furia, de mi... Sí. Sé que estoy siendo... Infantil. Pero eso no significa que pueda librarme de ello tan fácilmente. Ah, me enfada... Me cabrea tanto... Estúpida Misochimizu. Risesan, por favor, cálmate. Si un líder pierde el control delante de su equipo... Podría bajar la moral de todos los demás... De todo el resto. Ajá. Tienes razón. Y no se te olvide... Siempre estaré a tu lado. O siempre estoy a tu lado. Siempre que la cosa se ponga dura, eso es lo que a ti te gustaría... Puedes saltar a mis brazos y llorar tanto como necesites. Mi pelaje es todo tuyo. Más bien, siempre que se vuelva difícil la situación... Pero me gusta más como lo he dicho yo. Sí, tienes razón. Lo siento, chicos. Volveré a... Ir en el camino indicado, vamos. Bueno, ahora que hemos salvado a Sumomo y Nozomi... Vamos a encontrarnos con Senpai y los demás. Dicen que no han encontrado ningún problema grave tampoco. Se ha dicho lo de que se han encontrado dos veces con la tía esta también... Y que les ha abandonado... Da igual. A la gente que ha rescatado al momento. Esas son buenas noticias. Podemos... ¿Deberíamos ir hacia el punto de encuentro entonces? La sentimos los unos a los otros... Y comenzamos a caminar hacia adelante. Entonces es cuando... Me doy cuenta de que Kanji... Está poniendo una mueca... De esfuerzo... Y... Inclinando la cabeza... Ah, ¿qué ocurre? ¿Kanji-kun, qué ocurre? ¿Hay algún problema? No, estoy pensando en algo. ¿Sabes que el rumor dice algo del otro lado, verdad? Eso es aquí, ¿no? ¿Quieres decir el... ¿Del festival del Love Meets Bonds? Del festival... LMB. Déjame ver. ¿Por qué tienes que recordar el rumor entero? Ya sabemos cuál es el rumor. Cuando miras a la página web a medianoche, aparece un vídeo extraño. Y en ese vídeo puedes ver a una ídol muerta bailando. Y cuando alguien ve el vídeo... Cuando alguien ve el vídeo... Perdón. Cuando alguien ve el vídeo... Se lo llevan al otro lado. Y nunca despierta de nuevo. Creo que eso es... Lo resume. Prácticamente entero. ¿Podrías haber dicho esto y ya está? Ahora, de vuelta a tu pregunta... De lo que hemos experimentado... Sí, creo que estamos en el otro lado. ¿Por qué? Bueno, no nos hemos encontrado con mucho aquí. Ah, mira. ¿Quién va a seguir su instinto? ¿Detective? Solamente nos hemos encontrado con las ídolos que hemos salvado. Esa maldita voz. Y esas sombras de aspecto extraño con los lazos. Pero si la gente... Primero, es un rumor. Pero si la gente que ve el vídeo... Se los llevan hasta aquí... Entonces, ¿dónde demonios están? ¿No deberíamos salvarlos también? Lo has entendido mal, Kanji. Esa gente sigue en nuestro mundo. Y no se va a despertar. Para nunca volver a despertar. Las víctimas se quedan en un estado comatoso. No he visto reportes de personas que han perdido. Por lo que... Por la información que he reunido... Las víctimas se quedan en un estado comatoso. ¿Dónde has oído ya eso, Naoto? ¿De qué te suena eso? ¿De qué demonios te suena eso, Naoto? No... Nadie ha reportado ninguna desaparición de personas. ¡Naoto! ¡Naoto! El Persona 4 Arena se supone que es antes de esto. Y supuestamente estabas investigando cosas similares también. O por lo menos casos parecidos a lo que había ocurrido ya en tu pueblo. En otros sitios. Como por ejemplo una isla. Artificial. ¿No? ¿No? ¿Nadie? Esto no ha ocurrido nunca. No se ha visto nada similar. Ok. Justo como qué. Ha habido... Testigos oculares de una víctima siendo arrastrada por algo, pero estaba en coma. Justo como... Espera. Estás correcta. Es extraño. No, espera. Tienes razón. Es extraño. ¿Naochan? ¿Qué pasa? Naochan, ¿qué ocurre? Nada que tenga que ver con ningún síndrome de apatía. La pregunta de Kanji parece simple, pero mientras responde Naotokun se interrumpe a sí misma y se queda callada. Puedo sentir la tensión en el aire. ¿Kanji ha descubierto o ha señalado hacia algo serio? No sé, como siempre hacía también en Persona 4. Porque no es la primera vez. Rise-san, ¿recuerdas la primera vez que vinimos aquí? Sí, el vídeo de ese rumor apareció, de verdad. Entonces esos lazos nos atraparon, atrayéndonos hasta este mundo. Al contrario que el resto de las víctimas, no, no entramos en coma. Sí, eso es cierto, pero porque sois especialitos. Porque sois los protas. Las siguientes víctimas fueron las idols de Kanamin Kitchen. Aparentemente desaparecieron y nos encontramos con todas ellas aquí. Ninguno de ellos cayó en coma. Y nosotros tampoco. Justo como nuestra primera vez. Por eso me lo perdí. Por eso me lo perdí, ¿sí? ¿Qué te perdiste? ¿O qué te saltaste? ¿Qué ignoraste? A buenas horas, mangas verdes. Madre de Dios. ¿Alguno de vosotros tenéis... ¿Sois familiares? ¿Conocéis? ¿Una condición llamada síndrome de apatía? ¡Uf! Por amor de Dios. Te ha costado, ¿eh? No hablaste tú de esto ya con alguien en el Persona 4 Arena, no lo sé. Hace años que no recuerdo exactamente lo que ocurría en el 4 Arena, pero... Creo que esta conversación salía tan bien. Porque Naoto estaba investigando cosas por el estilo. Bueno, apareció hace unos cuantos años alrededor de Tatsumi por Island. Las víctimas perdían su sentido de... De sí mismos. Incapaces siquiera de hablar. Estaba investigándolo recientemente por el... En relación con otro caso. Pero una pregunta. O sea, el Persona 4 Arena ya ha ocurrido. ¿Conocéis a la peña del 3 vosotros? ¿Ya canónicamente? ¿Qué más da? ¿Y ellos os explicarían las movidas que tuvieron que hacer en su época? ¿Cómo no habéis llegado todos, no solo Naoto, a esta conclusión antes? Parece que los síntomas del síndrome de apatía eran, en realidad, los efectos secundarios de las sombras abandonando el cuerpo humano. ¿Sombras abandonándolo? Sí. Como todos sabemos de la experiencia personal, las sombras y nuestros corazones están conectados. Sí, como todos estáis... Como todos sois conscientes de... Vamos. Por experiencias personales, las sombras y nuestros corazones están vinculados... Fuertemente. Nosotros nos enfrentamos y aceptamos a nuestras sombras de esa forma, consiguiendo... Despertando el poder de nuestras personas. Consiguiendo el poder de la persona. ¿Pero qué le ocurriría a una persona normal? ¿Qué ocurriría si una sombra... Es... Expulsada de su cuerpo... Por la fuerza. Un coma. Síndrome de la apatía. Lo mismo da que da lo mismo. El síndrome de la apatía era básicamente un coma. Pero la gente podía seguir andando rollo plan zombies. Así que más menos. Cualquiera está bien. En otras palabras. Esta. ¿Está diciendo que eso es lo que causa los... Los comas? Estoy casi segura de que ese es el caso. Y lo acabo de pensar hace cinco minutos. Porque hasta entonces estaba en mi mente haciendo así... Sin hacer ni el huevo. A lo mejor es la preocupación por tener que bailar... Que también le da corte. Casi segura que sí. Si estoy equivocada... Supongo que habrá alguna discrepancia... Entre el rumor y los hechos. Pero en realidad el rumor era cierto. O estaba... Bastante... Era bastante exacto. Nosotros somos... Éramos el caso aparte. Los casos especiales. Lo más probable es que nuestro control... Nuestro control... El control que tenemos sobre nuestras sombras... Era lo que hacía que no fuéramos... Que no cayéramos víctimas. Espera... ¿Entonces qué ocurre con las... Con las chicas estas de Cana Min Kitchen? Pues que son... Tú no has visto que tienen retrato también. Son especiales. Son protagonistas también. Estamos actuando de forma normal también aquí. ¿Estás diciendo que usan personas? Ellas también se harían consideradas caos especiales. Recuerda lo que dijo esa voz. Tanto Sumomo-san como Nozomi-san... Estaban sorprendidas. Cuando esa voz... Eh... Hizo salir a la luz... Su información más privada. Sería natural pensar... Que esa voz las conocía desde el principio... Y las trajo aquí deliberadamente. Además, cuando Rise-san... Senpai y yo fuimos atraídos aquí... Era alrededor de medianoche. Pero para ellas... Tuvo que haber ocurrido antes... Entre nuestro... Encuentro inicial... Y el momento en el que las... Dieron por perdidas. Vamos. Por desaparecidas. Lo cual significa que su... Caso no requiere... No... No cumple la condición requerida... De que te traigan aquí a medianoche. Pero entonces... ¿Cómo es que son tan especiales? Tiene que ser porque son las... Invitadas principales en el... En el... Escenario de medianoche este. ¿Las invitadas principales? Esta... La voz llamó a este sitio... El escenario de medianoche, ¿verdad? Naturalmente, un escenario así... Existe por el hecho... O por el bien, digamos... Del... Del bailarín. Del intérprete que lo vaya a utilizar. Y la audiencia que lo vaya a observar. O en este caso, el videojuego... En el que haya que leer. Pero bueno, por lo menos el argumento... Está empezando a comenzar. Los cuatro miembros de Cana Min Kitchen... Fueron... Invitadas. Traídas aquí por un propósito. Cumplir el rol de... Intérpretes, de bailarines... En estos escenarios. Sí, Rise-san. I suspect the same was true for you. Rise-san, sospecho que... Fue el mismo caso para ti. ¿Qué? ¿Me? ¿Qué? Yo... Hombre, tú también eres un nombre así importante. Que iba a ser tu vuelta a los escenarios. I said we were pulled in around midnight. But that... And watching the video at that time... Were merely coincidence. Dije que nos... Trajeron aquí a medianoche. Alrededor de medianoche. Pero... Eso y ver el video en ese momento exacto fue una mera coincidencia. Simplemente paliar un poco. Porque por qué no. El hecho de que los escenarios estaban preparados para ti y para las idos de Kana Min Kitchen es prueba en sí mismo. Espera un segundo. ¿Significa esto que este mundo fue hecho solamente o a propósito para Rise-chan y Kana Min Kitchen? Tú has visto los escenarios, está más que claro. Pero si ellos son las intérpretes y las sombras son la audiencia... ¿De dónde salieron esos tipos entonces, por amor de Dios, Teddy? Exacto. ¿Cómo que exactamente? Solo hay una forma de llegar a una conclusión con lo que acabáis de decir. ¿Recordáis cómo esa voz dijo que las sombras venían a este mundo buscando vínculos? O sea, no es posible que tengáis más cosas que decir que no sea la conclusión. Y estoy seguro de que os habéis preguntado por qué somos capaces de comunicar nuestros sentimientos con estas sombras. Me estás tomando el pelo. Solamente hay una explicación para todo esto. Imaginar que, como en los momentos en los que tuvimos que enfrentarnos a nuestras propias sombras... Estas sombras también son entidades que tienen una fuerte conexión con el corazón humano. ¡Ey! Estás intentando decir que son... ¡Claro que lo son! ¡Son las putas víctimas! ¡¿Cómo no van a ser las víctimas?! Estaba claro que eran las víctimas en cuanto dijo la parte del... ...del síndrome de apatía, por favor. Víctimas del coma. ¡Nuestras propias sombras! Riz está pensando en Sabedios. Son nuestras propias sombras, seguro. A lo mejor son las versiones mejoradas que nos hemos dejado Sabedios donde. ¿Con esas nuestras sombras? Ah, no suena bien. No, eso no suena como que sea cierto. No, no nuestras sombras. ¿Por qué te lo tomas en serio? Era una respuesta de coña. Claro, que decir eso que hemos dicho con la cara que está poniendo Rizzi ahora mismo pega bastante. Creo que esas son las sombras de la gente que vio el vídeo de la página web de LMB y, consecuentemente, cayeron en coma. ¿Eso es lo que significa que te cojan, que te secuestren? Sí, sin embargo, jugando por el hecho de que algunos vieron el vídeo y se mantuvieron conscientes, no sabía que había gente que había visto el vídeo y no cayó en coma. Podemos concluir que tiene que haber algún método para seleccionar a la gente que es secuestrada, cogida, llevada aquí. Hmm, ahora entiendo por qué esas sombras parecían distintas, se sentían diferentes a las que yo conocía. Justo mientras me recuperaba de que me soltara una bomba así. Justo mientras me recuperaba de eso. Aunque esto nos acerca a la verdad, tras el caso. Siento una repentina... Tengo un repentino temor. Empiezan a solar alarmas en mi cabeza. La página web de LMB todavía está colgada en internet para que acceda a quien quiera. Si todo el mundo que la ve le arrancan las sombras y las traen a este mundo... Chicos, esto no es bueno. No todo el mundo que ve la página. La gente que ve la página a medianoche. Siempre que haya gente que intente comprobar si el rumor es cierto, este mundo se seguirá viendo inundado de sombras. No te creas tanto, tampoco van a venir, tampoco tanta gente va a comprobar el rumor ese. No te creas tan importante. Eso significa... ¿Qué es esto? ¿Un terremoto? Ah, es verdad, lo dejamos con el terremoto. No, me acordaba del terremoto. ¿Y por qué no podéis hablar mientras camináis y vais yendo al punto de reunión? Por eso llegáis más tarde que el otro equipo. ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¡Guau! Todo está temblando. ¿Y eso es todo? ¡Démonos prisa! Eso es... ¿Qué sentido ha tenido? ¡Algo ha ocurrido! Tenemos que encontrarnos con Senpai y los otros, rápido. Ahora. Y aquí viene la cosa. Esto... No vamos a ver lo que es el terremoto tampoco el próximo día. Porque ahora vamos a ver el punto de vista de Kanami, por supuesto. Como no podía ser de otra forma. Y ahora es cuando empieza... Ahora mira, eh, mira, podemos... Empieza el argumento. Vamos a empezar a ver cosas que tengan repercusiones y eso. ¡Nop! Vamos a... Mucho texto. Si os creéis que lo que hemos leído hasta ahora era algo, de eso nada. El texto empieza ahora. El nubarrón de texto empieza ahora. Esto va a ser una cantidad de bla bla que no te lo puedes tú de creer. Si no recuerdo mal. Esto es mucho bla bla, pero bastante. Así que preparaos que vienen... Agarraos que vienen curvas. Nos vemos la semana que viene. Con definitivamente no bailes. Y ya está. El próximo día... El próximo día más. O tal vez menos. Esto va a ser lentete. Nos vemos entonces. Ah, por cierto. Una cosa que he hecho. El próximo día si hacemos modo libre y tal. He desbloqueado todas las canciones. El modo libre. Ayer. Así podemos elegir canciones que no hayamos visto. Lo que sea. Cuando hagamos modo libre y todo el rollo. Por no tener que hacer solamente las que nos dicen ahí y eso. Pero bueno. Pues eso. Porque hay algunas que molan y me apetecería bailar alguna vez y eso. El próximo día más. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Hablando de todo un poco. Por cierto. Mañana seguramente no sé si voy a poder hacer disgaea. Porque tengo que hacer farmeo fuera de cámara y no está completamente hecho y cosas. Así que... A lo mejor será el martes. El siguiente live stream. Chaco. Hasta entonces. Adiós.